Lentejas con chorizo Lentejas con chorizo Lentejas con chorizo Ponemos la zanahoria Y ponemos el pimiento verde y el rojo Vamos a salar y a mezclar bien Y la vamos a tener posando entre 6-7 minutos Vamos a poner sal Y volvemos a mezclar Bien familia, le he dejado unos 7-7 minutitos Ponemos la lenteja que previamente le hemos tenido Esta no hace falta que lo tengamos en agua Pero yo le he tenido unos 45 minutos en agua Vamos a mezclar bien Y lo vamos a tener un minuto Ponemos el tomate frito Vamos a mezclar Y lo vamos a tener unos 3 minutos Ahora le vamos a echar lo que es el caldo de verdura Y lo vamos a poner Bueno, los dedos son grandísimos los míos Pero aproximadamente Entre 2 y 3 dedos por encima De donde está Ponemos así todo Marcamos aproximadamente Y son 3 deditos aproximadamente Bien, aproximadamente No le pongáis mucho caldo Si vemos después Porque ahora tiene que estar En el momento que empiece a hervir Vamos a subir el fuego En el momento que empiece a hervir 45 minutos Si vemos que hay poco caldo Pues se le pone más Ahora si nos pasamos de caldo Ya no se puede arreglar Así que no llegamos a poner los 3 dedos O los 2 dedos Y vamos echando caldo Según vayamos Vamos viendo Bien, ha empezado a hervir Bajamos el fuego al 5 Durante 45 minutos Bien familia Mientras que se está haciendo Ya le queda unos 15 minutos Vamos a hacer los chorizos Vamos a freír los chorizos En una sartén aparte Bien, como estáis viendo Lo ponemos a fuego medio Le vamos a dar la vuelta Un minuto y medio Por cada cara Estos chorizos son de ronda Tiene buena pinta Bien familia Cuando falta Para que termine Los 45 minutos Aproximadamente No tiene que ser exacto Pues Ponemos los chorizos Con cuidado Que no os queméis Y vamos a mezclarlo bien Bien familia Pues listo Quiero que sepáis Que le he echado más caldo De verdura Y aparte también Agua El agua Lo ponemos Que esté calientita Del termo ¿De acuerdo? Y bien Vamos a apagar el fuego Y vamos a emplatar Familia Pues terminado Mira que pinta Tiene Esto lo he probado Y es una exícite Con sus panecitos calientes Para el chorizo Bien Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esta Me la como yo Hasta luego Familia Ahí